Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Española Peón de Rey, restaurante Dobertec en San Telmo, sitio ajedrez21.com. La tienda del ajedrecista y Ruibal, juegos para la familia. Hola, qué tal, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en Argentina dedicado al ajedrez educativo. ¿Qué tal, Enrique, Andrés? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, qué tal, cómo andan? ¿Preparados para mañana? Día de votación. Y sí. Prepararse mentalmente, espiritualmente. ¿Ya decidieron el voto? ¿Está claro ese tema o hay alguna duda todavía? Estamos reflexionando todavía. Está decidido, está decidido. ¿Estás decidido? Muy bien, vos sos de los míos. Yo ya lo tengo decidido, no hay duda. ¿Vos tenés que esperar a llegar ahí para ver qué vas a hacer? Tal vez, tal vez, o tal vez un poco antes. Pero no me había pasado nunca. ¿No? No, no, que yo recuerde, por lo menos. ¿Te despertó dudas las PASO? Sí, bueno, las PASO terminan siendo algo que, salvo algunos distritos y algunos cargos más, no tienen gran relevancia, salvo por lo simbólico y por lo que vayan a influir después, ¿no? Claro. En los hechos no tanto, ¿no? Bueno, vamos a qué pasa mañana. En las obligatorias. ¿Y a qué hora van a ir a votar? Yo tengo decidido ir a última hora. Lo he hecho alguna vez y me dio resultado, no había nadie. Suelo ir cerca del mediodía, un poco después del mediodía. Pero nunca me tocó una cola tan larga. No, a mí tampoco. Yo suelo ir tipo 11 de la mañana, ya me lo saco de encima y no corres el peligro de ser el primero y que te pongan de autoridad de mesa, que sería un garrón. Claro, tengo visitas mañana en casa, así que, bueno, pasaremos la tarde familiar y después a última hora iremos a votar. Bueno, esto es un programa dedicado al ajedrez y principalmente al ajedrez educativo porque queremos que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza y que el docente se valga del ajedrez no solo para transmitir ciencias sino también para comunicar valores. Nos gusta el ajedrez educativo porque con él los chicos no compiten sino que conviven y así fomentamos que lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra tercera temporada. Ahora estamos por Ecomedios, la AM1220. También nos pueden escuchar por el streaming de la radio, ecomedios.com o bajar la aplicación gratuita para el celular desde Google Play o Play Store. También nuestras redes sociales que en un ratito vamos a leer, así que ya nos vamos poniendo en marcha hoy, sábado, 10 de agosto con una temperatura cercana a los 7 grados pero una sensación térmica que es un poco menos. Hoy vamos a transitar por la senda, vamos a continuar igual que como lo hicimos el sábado anterior, dedicado al ajedrez educativo. Vamos a conocer cómo se trabaja con el ajedrez en las escuelas pero en esta ocasión será la provincia de Córdoba. El sábado anterior habíamos ido hasta Salta, habíamos hablado con Matías Ezequiel Núñez y hoy vamos a charlar con una profesora de educación física que es la referente de esta área de la ajedrez educativo en Córdoba, su nombre es María Alejandra Cowley. Así que en unos minutos, seguramente que ya la producción está tratando de comunicarla, vamos a conversar con ella y nos va a contar cómo está planeado este tema, cómo está planificado este tema de la ajedrez educativo, su enseñanza en las escuelas de la provincia de Córdoba. Otro alto en las huellas del programa va a ser que nuestro amigo Enrique Arguiñaniz nos preparó un temita dedicado a los campeones del mundo. Vamos a hablar de Manuel Lásker, el segundo campeón mundial oficial y vamos a hablar también de una curiosidad que había, todavía no existía la federación internacional y el campeonato mundial era propiedad de su, del que tenía el título. Claro, quien ganaba el título. Era su propiedad privada. Exacto. Ponía las reglas, por ejemplo, Lásker ponía una regla con algunos rivales, puso la regla de que para ganarle tenían que sacar dos puntos más que él. Claro. Era una cosa muy curiosa, pero era así la realidad. Esa es la realidad. Y vos, Andrés, tu efemérides, ¿por dónde va a girar? Bueno, nosotros siempre tenemos, nos salimos un poco del mundo del ajedrez, pero no del todo, después volvemos con algún recordatorio. En este caso es un gran actor, del cual se cumplen ahora años de su trágica desaparición, que es Robin Williams. Ajá, bueno, y algún... Y que vamos a ver que el hombre ha jugado al ajedrez y se lo puede ver jugando al ajedrez. Muy bien, muy bien. Si tenemos tiempo yo quiero hacer un breve comentario, porque hoy es aniversario del nacimiento, del natalicio de Frank Marshall, un gran jugador, un ajedrezista norteamericano, que bueno, estaría cumpliendo un día como hoy, 142 años. Así que bueno, menos mal que... Si no se hubiera muerto lo tendríamos con nosotros. Aquí las cosas que diría... Javier lo estaría conectando y lo podríamos estar contando algunas historias de comienzos del siglo XX. Y si nos da el tiempo también, Eber quiere salir hoy con una miscelánea, porque ayer fue el cumpleaños de un ajedrezista holandés, John van der Ville. Entre los grandes ajedrecitas holandeses uno puede nombrar a Max Eber, puede nombrar a Jan Tiemann. Van der Ville es uno de ellos, Jeren Piquet es otro. Pero bueno, quería comentarlo una historia con este ajedrezista que ayer cumplió 60 años. Así que bueno, mientras nos ponemos a escuchar el primer tema y vamos a arrancar hoy frente al tablero con esta música, te recordamos papá y mamá, que si el nene juega solamente al ajedrez y no estudia matemáticas, no lo va a aprobar el examen. Pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento y esa emoción va a quedar fijada para siempre. Nos sentamos frente al tablero y arrancamos con esta música. Quiere salir hoy con una miscelánea, porque ayer fue el cumpleaños de un ajedrezista holandés, John Van der Ville, entre los grandes ajedrecistas holandeses, uno puede nombrar a Max Eber, puede nombrar a Jan Tiemann. Van der Ville es uno de ellos, Jeren Piquet es otro. Pero bueno, quería comentarlo una historia con este ajedrezista que ayer cumplió 60 años. Así que bueno, mientras nos ponemos a escuchar el primer tema y vamos a arrancar hoy frente al tablero con esta música, te recordamos papá y mamá, que si el nene juega solamente al ajedrez y no estudia matemáticas, no lo va a aprobar el examen. Pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento y esa emoción va a quedar fijada para siempre. Nos sentamos frente al tablero y arrancamos con esta música. Gracias. ...colesterol, la diabetes y la hipertensión. Queen International tiene la solución. Reemplace sus caceroles de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17, telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260. OSPAD, la obra social del personal de la actividad del Turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAD, una gran jugada. Bueno, Carlos, como siempre arrancamos con la consigna para los docentes. A ver cómo pueden participar del programa. Participar y ganarse un juego de rival. Bueno, la consigna está vinculada con la figura del ajedrecista norteamericano Frank Marshall y el ajedrez educativo. Como dijimos, Marshall había nacido en Brooklyn el 10 de agosto de 1877. Aprendió a jugar al ajedrez a los 10 años y obtuvo el título del gran maestro a los 37 en el torneo San Petersburgo en 1914. Hoy nuestros oyentes deberán indicarnos cómo se llamaba el zar ruso que dispuso a otorgar el título del gran maestro a los Enrique Arguiñariz que se va a encargar de enviarle. Exactamente. Esta semana sale el juego de rival para la papa. Esta semana sale el juego con un agregado que son los libros que escribimos con Negri, el tomo 1 y el tomo 2. Ah, pensé que el agregado era el que viajabas vos, que tenían que darte un asado. Bueno, eso estaría para verlo, ¿eh? No se te hubiera ocurrido, pero bueno. Es buena idea, buena idea. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, dos avisos más y después vamos a charlar ya con nuestro invitado. Si te gusta el ajedrez, prendete a Ecomedios AM1220. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases y nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo. Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Muy bien, a las 10 y 13 lo ponemos al aire con el primer bloque de frente al tablero. Vamos a hablar con una profesora de educación física y licenciada en ciencias de la educación, con especialización en planeamiento, supervisión y administración educativa. Posee un posgrado en especialización docente de nivel superior en conducción y gestión educativa de nivel primario. Y es la actual referente del ajedrez educativo en la provincia de Córdoba. Todos estos datos para presentar a María Alejandra Coulie. Buenos días María Alejandra, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero. Me acompañan Andrés Prestileo y Enrique Arguiñariz. Hola Carlos, buenos días. Acá desde Córdoba. Debe estar un poquito fresco en Córdoba, ¿no? Está bastante fresco, pero está saliendo el sol en este momento. Se está poniendo lindo. Bueno, y ahí a la compañía solamente tomando algunos mates con tu marido, con Omar. Y tus hijas Marianela, Macarena y Mariana. Sí. ¿Tienes que ser todo con M? Todas con M. Las tres con M. Muy bien. ¿Qué fue la casualidad o fue algo así buscado? No, no. No podíamos tener hijos, no quedaban embarazadas. Bueno, tanto pedir, pedir, pedir. Llegaron las tres y bueno, las tres fueron una bendición para nosotros. Te preguntaba Enrique si son trillizas. Sí, soy Enrique, ¿cómo te va? Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Son trillizas? No, no, no. Como dijeron que llegaron las tres. Muy bien. Bueno, María Alejandra, sabés que aquí en frente al tablero le damos un espacio al ajedrez educativo. Nos interesa que el juego ingrese como un método transversal de enseñanza en el aula. Que el docente no solamente se atreva a vincular el ajedrez con la ciencia, sino también a transmitir valores para los chicos. Y sé que vos estás muy abocada a esa tarea. Para comenzar nuestra charla me gustaría primero preguntarte, consultarte, ¿cómo fue que vos descubriste el ajedrez? ¿Cómo se acercó el ajedrez a vos o vos te acercaste al ajedrez? En realidad el ajedrez me descubrió a mí. Yo siempre digo que nunca se me hubiera ocurrido jugar al ajedrez. Veía como algo inalcanzable. Cuando yo era chica el ajedrez era para pocos, no era para todos y especialmente para los varones, ¿no? Y bueno, cuando comencé con mi trabajo acá en la subsecretaría de promoción de calidad y igualdad educativa en la provincia de Córdoba, se nos delega la función de coordinar este programa. Fue este año, con un gran compromiso. Yo la verdad que primero fue un susto grande, porque digo, ¿qué voy a hacer? No sé cómo continuar. Y bueno, conformamos un gran equipo de trabajo. Y gracias al equipo de trabajo que yo tengo podemos llevar adelante este programa. Te escuchaba cuando hablás del área del ministerio, que te referís a tu trabajo. Vos creo que dependés del doctor Horacio Ferreira, que es el subsecretario de promoción de igualdad y calidad educativa del ministerio. Y cuando hablamos de tu equipo, por lo que pude averiguar y algunos intercambios de correo, vos me contás que trabajás con un equipo que está Karina Maciángelo y Luciano Cianca, que son responsables de la capacitación y asistencia técnica en las escuelas, y que desde 2019 colaboran en capacitaciones interdisciplinarias, un equipo de matemáticas, creo que ahí trabaja Daniela Chiapero, Nicolás Rosales, Susana Guerrero y Eder Pica. Bueno, y además creo que de la colaboración también de Guillermo Sope, Carlos Barrio Nuevo y Carlos Carranza. Sí, también está dentro del equipo de matemáticas Hugo Alcaraz, que es otro profe que está especializado en todos los niveles. Bueno, cumplimos, hemos nombrado a todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo descubriste o cómo aprendiste a relacionar el ajedrez con las matemáticas y con la educación física? En realidad nosotros la propuesta desde el Ministerio de Educación está centrada en el desarrollo de las capacidades fundamentales. Dentro de las capacidades fundamentales está el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo y el abordaje de situaciones problemáticas, ¿no? Cuando nosotros vemos el ajedrez como juego, como ciencia, como arte, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Si es ciencia, también habilita esta posibilidad del desarrollo de las capacidades. Y bueno, comenzamos junto con el equipo de matemáticas, el de educación física, a pensar de qué manera podíamos relacionarlo. Y en este sentido, de grandísima ayuda, fue también la incorporación a este equipo de trabajo de Guillermo Sope y Carlos Barrio Nuevo, quienes nos abrieron la mirada en cuanto a lo que es la matemática y esta relación de la matemática con el ajedrez y con la educación física, lo que nos permitió poner en cuerpo, a través de la educación física, a aquello que el ajedrez nos ofrecía en el tablero. ¿Y cuáles serían esos ejercicios que se hacen con el ajedrez, vinculándolo con las matemáticas y con la educación física? Por ejemplo, poder reconocer los movimientos que se realizan en un tablero, en una mesa, poder llevarlos a, por ejemplo, al cálculo de trayectorias en educación física, a la anticipación en alguna jugada, a poder reflexionar y pensar la mejor estrategia para avanzar. Entonces, nosotros entendemos que el concepto de aprendizaje, el concepto de contenido presente, se daba tanto en el ajedrez como en matemática y como en educación física. Estrategia, cálculo de trayectorias son conceptos propios de la matemática, de la educación física y que también están presentes en este juego del ajedrez. Pero, ¿tienen ejemplos como para dar por...? Sí, por ejemplo, teníamos un tablero gigante marcado en el patio y poníamos, personificábamos a los docentes en diferentes espacios, como si fueran las figuras propias del ajedrez. Dábamos algunas situaciones de juego y ellos tenían que buscar la mejor forma de resolverlo a través de los desplazamientos. Y en esos desplazamientos también estaba incorporado este pensamiento estratégico, ¿no? ¿Cuál es la mejor jugada? ¿Cuál es la mejor forma de avanzar y de anticiparnos al juego? Bueno, charlando con una docente, Luciana, no me acuerdo, bueno, Salasal es el apellido, pero ahora me vino un... me estoy confundiendo con el nombre, desde Colombia, ella contaba que, por ejemplo, una de las tareas o uno de los trabajos que realizaban con los chicos, estamos hablando de nenes de 3 o 4 años, estamos hablando de salas muy pequeñas, antes del jardín de infantes, en un patio gigante a un chico se le decían, bueno, vas a ser un peón, entonces tenés que caminar derecho y no podés jugar hasta que no juegue también tu compañero y solamente podés comer en diagonal y cuando llegues al último escaques o al último cuadro de este tablero, te vas a convertir en reina. Ese chico con 4 o 5 años estaba aprendiendo psicomotricidad, lateralidad, concentración, entonces esas eran un poco las virtudes y los beneficios que se podían incorporar a un chico en una edad tan temprana. En realidad nosotros, este tipo, nosotros las capacitaciones están dirigidas a docentes y los docentes pueden analizar diferentes modos de enseñar y en los diferentes niveles también, ¿no? O sea, en nivel inicial, que es la propuesta que Luciana te comentaba, el juego es la herramienta fundamental de aprendizaje, el niño aprende jugando y aprender las reglas del ajedrez a través del juego y a través de la vivencia personal es lo que realmente va a lograr que ese aprendizaje sea pleno. El poder vivenciar qué es una diagonal o qué es una línea recta o sin tener que dibujarla, sino que la va a transitar, digamos, caminando, corriendo o buscando a su compañero en un juego de acecho, va a quedar incorporado este concepto de cuáles son los movimientos que puede realizar un peón. Nosotros eso sí se trabaja en nivel inicial, en nivel primario también se trabaja de esa misma forma, pero ya con mayor dificultad, agregándole mayores dificultades, agregándole otra pieza que no le permita avanzar. Entonces, digamos, esta sistematización de la enseñanza del ajedrez se va complejizando a medida que los estudiantes van avanzando en los diferentes niveles de aprendizaje. Un amigo que nos está escuchando, Claudia Angueira, me dice la docente que te olvidaste el nombre, es Adriana Salazar. Adriana, bien. Me olvidé de ese dato, así que me lo pasa un oyente. Bueno, quería preguntarte, bueno, vos Andrés tenías... Sí, Alejandra, si tenés registro, si tienen registro de en la comunidad educativa, a cuántas personas, a cuántos alumnos, chicos, no sé, hasta qué edad también abarca este programa en el que te desempeñás. Nosotros nos estamos, el programa está, si bien, a ver, va dirigido a los estudiantes, nosotros capacitamos docentes. Nosotros desde el año 2012 estamos con capacitaciones a los docentes y en estos siete años ya hemos alcanzado 600 docentes capacitándose en educación física y en matemática. Esto es llevado a las aulas, bueno, habría que multiplicar por la cantidad de estudiantes que... Cada uno tiene. Claro, cada uno de estos docentes, en algunos casos, trabajan como pareja pedagógica, en la mayoría de los casos es educación física y matemática, y, por ejemplo, en la escuela primaria, el ajedrez está ingresando a través de la jornada extendida, ¿no? Nosotros tenemos un programa acá en Córdoba que también se trabaja en la jornada extendida con ajedrez, ya sea en un formato de taller o en un formato de club de ajedrez. Sí, soy Enrique, te quería hacer una consulta, ¿tiene alguna medición de impacto? No sé cuánto hace que está este proyecto, ¿no? Pero ¿alguna medición de impacto en las notas de los chicos, en las aptitudes? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Se ha podido comprobar que el poder trabajar a través del ajedrez algunas temáticas específicas de otros campos disciplinares ha permitido la mejora en los aprendizajes, ¿no? Y también en la enseñanza, no solo en los aprendizajes, sino en los modos de enseñar de los docentes. Poder animarse a enseñar de manera diferente, de una manera más jugada, más placentera, que permite que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje, ha permitido, sí, elevar especialmente en matemática, no solamente en matemática, sino también en lengua, la enseñanza, ¿no? Esto de poder verbalizar, poder decir lo que sucede o por qué se elige una determinada estrategia o solución al problema que se le presenta, ha permitido también la mejora en el lenguaje. Bueno, si usted recién enciende la radio, quien está hablando es María Alejandra Cowley, ella es profesora de Educación Física y licenciada en Ciencia de la Educación, posee un posgrado, como dijimos, y es la referente de ajedrez educativo en la provincia de Córdoba. María Alejandra, te quería consultar, ¿cómo respondieron los alumnos y sobre todo los padres de los chicos cuando se les presentó o se les transmitió esta idea que se iba a incorporar el ajedrez como una herramienta más en su plan de estudio? Bien, para nosotros era una preocupación saber si esto causaba un impacto favorable en las escuelas, ¿no? Entonces comenzamos ya desde el año 2012 también a realizar encuentros de ajedrez, ¿y por qué decimos encuentros y no torneos? Porque nosotros queríamos que participaran la mayor cantidad de estudiantes posibles. Entonces organizamos pequeños encuentros en escuelas con invitación a otras instituciones y en estos encuentros generalmente los niños van acompañados, no solamente por los padres, por los docentes, sino también por algunos padres. Por ejemplo, que un papá te diga, yo nunca pude jugar al ajedrez, mi hijo lo juega, aprendí con mi hijo, para nosotros fue un, digamos, un halago, ¿no?, a lo que estábamos haciendo y darnos cuenta de que no nos estábamos equivocando. Y en los torneos ver, ya desde el comienzo, nada más de un encuentro deportivo, que en este caso es un encuentro de ajedrez, ver cómo los niños, por ejemplo, se saludaban antes de comenzar estos lazos fraternos y camaradería que estaban presentes antes del inicio del juego y poder saludarse al final más allá de que se gane o que se pierda, poder enfrentar la derrota y poder enfrentar también el triunfo de la mejor manera posible. O sea, los chicos, el diálogo con los chicos nos permitió ver que, bueno, íbamos por el camino correcto. Te escucho este programa de ajedrez, esta actividad está vinculada al programa de políticas socioeducativas del Ministerio de Educación de Córdoba. Yo buscaba ahí en la página, está en el área de iniciativas específicas. Está ahí, uno encuentra ajedrez educativo, tiene una antigüedad ya de 7 años, se implementó en el 2012, como te escuchaba decir a vos ante la pregunta de Andrés, más o menos son más de 200 escuelas que lo tienen en el ajedrez como jornada extendida o en hora de institución, y aproximadamente deben ser 900 los docentes que se han capacitado. Con este tiempo que llevas, porque vos en realidad, si bien el programa tiene 7 años, vos llevas un año al frente de esto, ¿no? Sí, llevo un año al frente, sí estuve en el equipo de educación física acompañando a otros referentes años anteriores, o sea, si bien hace un año que he estudiado al frente, el conocimiento de este programa sí lo tengo desde el año 2002. El balance que podríamos hacer además, vos me comentaste o nos comentaste los progresos en matemáticas y en lengua. También se observa en el comportamiento, en el tipo de las escuelas, que muchas veces se habla de la violencia escolar. ¿Qué otros puntos destacás que puede ser alguna injerencia que tiene el ajedrez en ello? Por ejemplo, en escuelas de contextos muy vulnerables en la provincia de Córdoba, donde estudiantes de primaria y de secundaria realizan ajedrez, por ejemplo, la organización de los recreos, ¿no? Estos recreos que por ahí se tornaban un poco violentos o que los niños estaban un poco librados al azar, digamos, en cuanto a sus juegos, se han empezado a organizar en función de tableros de ajedrez pintados en diferentes espacios, no solamente de manera horizontal, sino vertical, y los chicos están jugando, han hecho tableros colgantes en algunas instituciones, y esta organización del recreo, un recreo donde el niño está jugando y está atento también a lo que sucede, los grados de violencia han disminuido también en el recreo. Yo te escuchaba en un video sobre integrar saberes, que ahí estaba lo de educación física, matemáticas y ajedrez, algo comentabas, hacías un comentario ante el periodista o un colega que decía, el ajedrez invita a pensar juntos, a socializarse, a buscar otras formas de resolver situaciones, y que lo que ustedes procuraban también en la escuela era ofrecerles herramientas a sus alumnos a través del ajedrez para tomar mejores decisiones. ¿Te parece que se logra eso? Sí, se logra. Seguramente ese reportaje que viste fue en la localidad de Justina No Pose, que pudimos ir nosotros a capacitar, en Justina No Pose nos sucedía de que el lugar convocante para el ajedrez era el club, y únicamente para los varones. De a poco, y a través también de la actividad de los docentes en las escuelas, el ajedrez se instala en la escuela, y permite no solamente la socialización y dejar de lado la cuestión de género, sino también el poder pensar juntos mejores formas de intervención en la vida cotidiana. Para los ajedrecistas, para los aficionados a este juego, ya cuando hablamos del ajedrez no educativo, sino competitivo, el nombre de Guillermo Sope es uno de los referentes del ajedrez. Maestro. Exacto. Exacto. ¿Tenés algún vínculo en tu trabajo con Guillermo? Sí, yo Guillermo, la verdad que para nosotros Guillermo es nuestro norte en cuanto a pensar también un poco las capacitaciones, ¿no? Guillermo es un gran maestro para nosotros y todo su equipo, junto con Carranza y Barrio Nuevo, pero él está atento a cualquier pedido que nosotros realizamos, cualquier duda. Nos ha orientado mucho, junto con su equipo, para las capacitaciones en los docentes. Nos ha permitido mirar de manera diferente también el ajedrez, ¿no? Sin salirnos de lo que es realmente el juego de ajedrez, sin ver cuáles son sus fortalezas y sus beneficios en el juego. Muy bien. Para el miércoles que viene, nos ha invitado Guillermo Sope a Sergio Negri y a mí a presentar un libro que escribimos sobre historia del ajedrez olímpico allá en Córdoba capital, así que a lo mejor nos vemos. Sí, seguramente, el 14 tenemos un evento con Guillermo. Bueno, me parece muy bien. María Alejandra, creo que igual quedan muchos temas, pero hoy por lo menos hicimos la primera jugada, ¿no? Hoy hicimos Peón 4 Rey, el primer movimiento, y hemos puesto en presentación para nuestros oyentes de cómo se trabaja con el ajedrez en Córdoba. Lo hemos hecho ya con la provincia de Misiones, a través de Arniboguel, con Salta, con este chico Núñez, alguna vez con San Luis, a través de Claudia Mura. Hoy le tocó el turno a Córdoba y ha sido un gusto conversar contigo y que más o menos nos pusiste en tema de cómo se está trabajando desde hace 7 años. Esto no es algo nuevo, pero bueno, ya están haciendo y están dejando las primeras bases de asentarle el ajedrez educativo como una nueva forma de enseñanza. Creo que esto de pensar juntos, que generalmente uno recita en las instituciones educativas, se ve plasmado en este programa específico donde agentes y actores de diferentes lugares, de una federación, de un ministerio, de una escuela, nos juntamos y empezamos a mirar juntos en beneficios de los aprendizajes de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y no solamente queda ahí en los niños, en los estudiantes, sino que trasciende a la familia y trasciende a la sociedad, que creo que es lo más importante y el logro más grande que hemos tenido en cuanto a este proyecto. María Alejandra, te mandamos un saludo. También queremos felicitarlo al doctor Horacio Ferreira, al su Secretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Córdoba por esta apuesta, porque en realidad también él apostó y creyó en esta inclusión del ajedrez en el aula. Así que bueno, también un saludo para él y también para todo tu equipo de trabajo que llevan esta tarea con tanto gusto y con tanto cariño. Sí, nosotros debemos esto al doctor Ferreira y a nuestro ministro, porque cuando el programa comenzó a nivel nacional y después, bueno, no se pudo continuar, en Córdoba se apostó a continuar con el programa por los beneficios que este programa trae. Entonces, nada hubiera sido posible sin el doctor Ferreira y sin nuestro ministro Walter Graovac. Bueno, macanudo entonces. María Alejandra, te mandamos un cariño muy grande, un beso para tus hijas, un saludo para Omar, para tu marido, que ya debe estar lavado ese mate de tanto. Así que bueno, nos vamos a seguir en otro momento, ha sido la primera jugada y seguramente que vamos a tener nuevas historias del ajedrez educativo en Córdoba junto a vos, ¿sabés? Bueno, muchas gracias, gracias por la escucha y nos vemos en la semana seguramente. Macano, gracias. 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 Agencia de Viajes y Turismo OATD. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín. La vivienda social en la provincia de Buenos Aires, junto al ajedrez educativo y social, Cooperativa Agumín, la mejor jugada. La mejor jugada está en Ecomedios, AIME 1220. Los sábados a las 10, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Y con esta cortina musical, el momento de Prestileo, Andrés Prestileo y la historia de Robin Williams y su vínculo con el ajedrez. Sí, Robin Williams que nació el 21 de junio de 1951 en Chicago, la ciudad de los vientos. Este gran actor tan particular, tan reconocible para todos nosotros durante tantos años, nació en Paradise Cay, Cayo Paraíso en California, era hijo de un ejecutivo de la industria del automóvil, su mamá era modelo, tenía dos hermanos, era una familia de un pasar acomodado económicamente. Robin no se había interesado en la actuación hasta después de la adolescencia, incluso estaba más interesado en los deportes y en su estudio. Eso le llegó a fines de la década del 60, cuando se fue introduciendo en el mundo del teatro. Y pasados unos años, en los que se introdujo en la televisión, lo recordamos ya en su primer gran papel en una comedia televisiva llamada Mork & Mindy, que empezó en el año 1915, en el año 1978. Bueno, este éxito lo mantuvo durante algunos cuantos años, pero después, para evitar que lo encasillaran, trató de diversificar su carrera y se introdujo ya en la pantalla grande. Hizo algunas películas que lo hicieron conocido en la industria, pero no trascendieron tanto. Pero ya hacia fines de los 80, entre fines de los 80 y principios de los 90, llegaron tres de sus más grandes producciones, las actuaciones consagratorias, papeles protagónicos, que fueron tres películas concretamente, Buenos Días, Vietnam, Pescador de Ilusiones y La Sociedad de los Poetas Muertos. Estuvo nominado para el Oscar en el papel protagónico en las tres películas, pero no lo sacó. Ese premio sí le llegó en 1997, no como actor principal, sino como actor de reparto, en una película que se llamó En busca del destino, en la que estaba acompañado, por ejemplo, por Matt Damon y Ben Affleck, entre otros. Y por supuesto, después ya con una carrera de primer nivel, una figura del cine internacional destacada, llegaron otras producciones como Patch Adams, Jumanji, El Hombre Bicentenario, Una Noche en el Museo. Bueno, seguramente todos vimos alguna de ellas. Retratos de una obsesión, esa película tan sugerente, en la que personificaba a un empleado de una casa de fotografía, obsesionado con una familia, un solitario. Bueno, y ya que hablamos de la producción cinematográfica de Robin Williams, aquí es donde podemos hacer un pequeño punto. El hombre sabía jugar al ajedrez, y hoy, si uno lo quiere buscar en esa actividad, va a encontrar un video del backstage, detrás de escena de una película que en el año 2006 dirigió Barry Levinson, se llamaba El Hombre del Año. Ahí Robin Williams personificaba a un presentador con ambiciones políticas, y se puede ver detrás de escena en una cafetería jugando un partido del ajedrez con Christopher Walken, ese también tan personal actor. Y bueno, ahí está Robin haciendo sus morisquetas, sus morisquetas tan conocidas, mientras trata de jugar con piezas negras al ajedrez en esa cafetería. El 11 de agosto de 2004 fue encontrado muerto en su casa, se había quitado la vida en medio de terribles padecimientos por una dura enfermedad neurológica. Solamente tenía 63 años. De esto, mañana, 11 de agosto, se cumplen 5 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico. Y hoy, a 5 años de esta desaparición de este actor tan versátil y tan particular y querido por todo el mundo, lo recordamos también como un ajedrecista. Bueno, este fue el momento, y ahora seguimos con esta música en frente al tablero. ¡Suscríbete al canal! El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita para niños y adultos. Estimula tu memoria y concentración. Aprende a planificar y a decidir. Club Argentino, Paraguay 1858. Informes al 4811 9412 o 4151. Restaurante Dovartec en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, estrudes salados y dulces y otras especialidades. Dovartec, Avenida San Juan 548. Reservas al 4307 5235 o por mail a comidascroatas arroba gmail punto com. El ajedrez te ayuda a pensar. Los sábados a las 10 en Ecomedios AM1220 hacemos Frente al Tablero. Un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. Muy bien, seguimos en Frente al Tablero con el tercer bloque. Ahora era simplemente un recordatorio, un tributo a Frank James Marshall, que hoy hubiera cumplido 142 años. Un fantástico ajedrezista norteamericano, había nacido el 10 de agosto de 1877 en Nueva York. Pero entre los 8 y 19 años vivió en Montreal, Canadá. Allí aprendió los secretos del juego cuando tenía solamente 10 años. Se trató de uno de los mejores jugadores de la historia, sobre todo el ajedrez norteamericano, y entre los mejores del mundo. Un jugador que tuvo brillo en una época en la que estaban en apogeo figuras como Lasker, Capablanca o Alekin. Su reinado como campeón norteamericano fue de 26 años, de manera ininterrumpida, desde 1909 a 1935. Fue desafiador al título mundial de Lasker, que seguramente lo va a recordar Quique en unos minutitos. Eso pasó en el año 1907, en un duelo que perdió por paliza, 8 a 0. En 1909 jugó un match con Capablanca, que era un joven cubano desconocido para la mayoría del mundo del ajedrez. El caribeño se impuso por 8 a 1 y 14 empates. Tras semejante paliza, Marshall aconsejó a los organizadores del torneo de San Sebastián de 1911 que invitaran al cubano. Bueno, Capablanca se adjudicó ese match y después comenzaría su carrera fantástica en el mundo del ajedrez. Marshall tenía 37 años cuando logró el título de Gran Maestro, eso está en la consigna de hoy. Y al año siguiente, en 1915, se inauguró el Club de Ajedrez Marshall en Nueva York, que tuve el gusto de conocerlo este año y pude hacer algunas fotografías. En el año 36, Marshall cedió su trono de rey norteamericano. Después de 29 años de reinado, donó el trofeo para el torneo que se organizaba en su club. ¿Y quién lo ganó? Un tal Samuel Rezebski. ¿Qué tal? Sobre los aportes a la teoría del juego se destacan la defensa Marshall y el gambito Marshall en la apertura española. El contraataque Marshall fue una idea que guardó durante mucho tiempo para poner en práctica ante Capablanca en el torneo de Nueva York de 1918. Estudió, la preparó, pero perdió. Pero ese contraataque era bueno. Y me trae a la memoria lo que le pasó a Oscar Pano. Pano tiene su variante en la defensa india del rey, la variante Pano. Sí. Que cuando le empleó por primera vez, perdió. Perdió, y perdió por mate. Por mate, antidígoras en Mar del Plata. Pero igual dijo, pero me parece que la defensa es viable. Y siguió insistiendo con ella y le dio buenos resultados. Aquí sucedió lo mismo, y bueno, uno de los especialistas del contraataque Marshall ha sido nada menos que Garry Casparo. En los años 30 representó Frank Marshall a Estados Unidos, en cuatro Olimpíadas de ajedrez, fue capitán y ganaron los cuatro oros olímpicos. En el 31, 33, 35 y 37. Una de sus frases más trillada y reconocida es, un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Eso le corresponde a Frank Marshall. Murió en Nueva York el 9 de noviembre de 1944 y tenía tan solo 67 años y hoy lo recordamos en Frente al Tablero. ¡Gracias! 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 10 y 48 de sábado por la mañana. ¡Gracias! 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 Notemos que entre la segunda defensa y la tercera transcurrieron 11 años y otro tanto entre la quinta y la sexta. Lasker no fue un ajedrecista con dedicación exclusiva, graduado en matemática y doctor en filosofía, se dedicó también al Goh y al Bridge. Y hasta fue amigo personal de Albert Einstein. Su legado se resume en esta frase. Una partida de ajedrez no es la lucha entre dos bandos, es la lucha entre dos personas. Lo que pasa es que Lasker era el iniciador del ajedrez psicológico. No solo estudiaba ajedrez, también estudiaba profundamente a cada rival, la personalidad de cada rival. Gran combinador y eximio jugador de finales, muchas veces dejaba de lado las jugadas objetivamente lógicas para decidirse por aquellas que más podían incomodar a cada rival en particular. Murió en Nueva York en enero de 1941, por rara coincidencia, en el mismo hospital en el que un año después moriría su sucesor, José Raúl Capablanca. El hospital se llamaba Montsinay. El hospital se llamaba Montsinay. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Muy bien, ya estamos sobre el final del programa. Tenemos apenas unos minutitos, pero no queremos desaprovecharlo. Vamos a hablar con Eber Pérez García desde Holanda. Hola Eber. Teníamos para hablar hoy una historia relacionada con el ajedrezista Van Der Ville. Y en ese aspecto estás vos muy vinculado. Fuiste testigo de algo especial con él. Hola Carlos, hola amigos. Sí, es así y también es parte muy importante en la carrera ajedrezística mía. Porque justamente jugué al principio de mi llegada a Holanda. Fue en mayo de 1980 y me tocó en un torneo fuerte abierto en la ciudad de Kastrikum. Y yo salí segundo en ese torneo detrás del maestro Enkler, que fue el ganador, pero le quité a Van Der Ville las chances de ganar el torneo, siendo él en ese momento el campeón juvenil de Europa y la gran promesa del ajedrez holandés. Que después lo confirmó. Le hice una brillante combinación que siempre la recuerda a él con mucho cariño y me dijo, bueno Eber, espero que algún día me des la revancha. Desgraciadamente no he podido darle la revancha, pero capaz que algún día todavía nos toca enfrentarnos. Pero en los años 80 vos también habías derrotado a Tempón y a Van Der Ville, o sea que tu nivel de juego en aquella época era muy bueno. Era muy bueno, era realmente bueno y bueno, en ese momento en Holanda fue importante porque mostré mis dientes ajedrecísticos, ¿no? Claro, claro. Y le gané a varios maestros fuertes. Mirá, lástima que te faltó enfrentarte con Enrique Arguiñariz. Nos enfrentamos, nos enfrentamos en un abierto en el club argentino, empatamos. Empatamos, mirá. Me dice Enrique que te dio tablas porque no te quiso ganar. Me dijo, bueno, quiero respetarlo en un uruguayo que estaba en Buenos Aires y le ofrecí el empate, me dijo. Pero bueno, pues vamos a definir. Va a haber revancha también para esa partida, ¿no? Le diste a Van Der Ville pero se la vas a dar a Enrique Arguiñariz, ¿sabés? Enrique, sí, sí. Bueno, Eber, muchísimas gracias por traernos este recuerdo con Van Der Ville y que bueno, te felicitamos por aquella victoria que lograste frente a uno de los mejores ajedrecistas de la historia de Holanda, ¿sabés? Sí, y además no solo todo esto material, sino que con Van Der Ville nació una muy linda amistad, es un caballero nato y estoy orgulloso de contar con su amistad. Muy bien. Bueno, Eber, te mandamos un abrazo muy grande y un cariño a Julia. Abrazo. Lo mismo para ustedes. Un gran abrazo. Eber, te mandamos un abrazo muy grande y un abrazo muy grande y un abrazo muy grande y un abrazo muy grande. Ajedrez. Aficiaron. Aficiaron, frente al tablero, Queen International. Ospat, la obra social del personal de la actividad del tour. Club Obras. Ajedrez Azerbaiyán. Agencia de viajes y turismo o ATD. Cooperativa Agumín de Bragado. Club Argentino de Ajedrez. Revista española Peón de Rey. Restaurant Tobartec en San Telmo Sitio ajedrez21.com La tienda del ajedrecista Y Ruibal Juegos para la familia Bueno Bien, Carlos Vamos a la respuesta A la consigna Que le digo una cosa A lo largo del programa Si los oyentes estuvieron atentos Me llenamos a todos A los jugadores No al zar Bueno, y si tenés este cable Y podés ver Netflix Tenés la historia de los últimos ares Y ahí está Bueno, la consigna de hoy Está vinculada con el zar Nicolás II Justamente la dinastía de los Romanov Y los cinco grandes maestros Los que alcanzaron las cinco primeras posiciones Y él les dio el título de gran maestro Fueron Lasker, Capablanca, Marshall Tarras y Alekin Esos fueron los cinco primeros grandes maestros Que tuvo el ajedrez Después, creo que fue a partir de 1950 La Federación Internacional Decidió reconocer a un grupo de maestros Y ahí empezaron a surgir Ahí estuvo Miguel Naidor Por ejemplo, Pilnik Creo que Roseto también Aparecieron los títulos Roseto creo que fue en 1960 Cuando jugó acá el magistral Que le ganó a Corchnoy En ese año fue Roseto recién gran maestro Pero seguramente fue a partir de 1950 La mención de los títulos A través de la Federación Internacional Bueno, participaron varios También mandó por WhatsApp Oscar Romano Que contestó la consigna De manera perfecta Y son varios Bueno, decime un número Del 1 al 30 Quique Del 1 al 30 Vamos a decir un número primo 13 Y vos, Andrés 12 25 Bueno, más o menos Norberto Piso Norberto Piso Participó Y es el ganador De la consigna Con doble Z Sí Como Pizzi Pero Pizzi Exacto Siempre hay que vincularlo Vos me das el pie ¿Qué querés que haga? Nunca con un jugador Tienes el todo Es a Lorenzo Es una casualidad Lo sufría Pizzi Bueno Ganador del concurso de hoy Se ganó un juego de Ruival Así que puede pasar El sábado que viene A partir de las 10 de la mañana Por la Valle 900 Y va a tener este regalo Que nos da la gente de Ruival Carlos Ruival Cada semana Para que lo compartamos Con los oyentes Así que bueno Muchachos Todo listo A votar bien mañana Pasemos una buena semana Disfrutemos de la vida Que pasa demasiado pronto Un beso para el ángel De mi hermano Gustavo Y nos vemos el sábado que viene Nos vemos el sábado que viene Este es el final de la partida La seguimos en 7 días Frente al tablero Con Carlos Hilardo Todos los sábados A las 10 por Ecomedios AM1220 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios